Solo hubo tiempo para recoger algunos implementos para las prácticas de los jugadores. Los funcionarios del servicio de rentas internas llegaron cargados de sellos de clausura y los colocaron en todos los accesos a las instalaciones del complejo del Club Deportivo Quito. La razón, los directivos no presentaron información requerida por la administración tributaria. Lamentablemente el Club Deportivo Quito tampoco presenta contabilidad. A ello se suma que el Club Capitalino declaró pérdidas en los años 2006, 2007 y 2008, mientras que en el 2009 declaró cero utilidades, por lo que podría acusarse a los directivos del club de un delito. Podría estarse configurando una figura de dolo. La clausura de las instalaciones del Deportivo Quito no impedirá que el club participe en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y en la Copa Libertadores de América. Por ahora los dirigentes buscan canchas para entrenar. Estamos viendo a ver si podemos rentar la cancha del Colegio Americano. Tenemos una opción en Pumaski. A todos los clubes capitalinos se les requirió información tributaria desde el 25 de noviembre del año pasado y solo el Deportivo Quito incumplió. La clausura del complejo del bicampeón durará siete días. Ramón Bravo, Gama Noticias.